No tengo dinero y ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo de hacer Veo que te gusta la música Mucho, mucho La amo, me encanta Pero si le canto esta Se enamora ¿Verdad? ¿La quieres escuchar? Sí Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Yo me he enamorado Me he enamorado Yo me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Y cómo decirle que te amo Ay, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Y yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ay, aún imposible Ya no te hagas Ya no Y no me hagas más daño Ya no Ay, no, 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 no Cantas increíble Tienes una voz idéntica a la de Juan Gabriel Te felicito, hijo Gracias, gracias ¿Quieres escuchar otra? Sí, pero me permite Es hoja de vehículo Ah, claro No, yo la abro, tranquilo Yo no le guardo rincón a ninguna persona Que me haya tratado mal o algo Siempre sigo pa'lante Sin caer A veces tengo depresiones Porque lucho día a día con las ganas Lucho día a día con las ganas de seguir adelante O con una mejor oportunidad Aunque muchas personas no lo ven así Pero yo creo que Uno como persona no se debe fijar en las apariencias Hay mucho más que eso Solamente le pido a Dios Que yo sé que él me está viendo en este momento ¿Seguro que así es? Pero hay una canción Que yo quiero que la escuche Que me identifica mucho De vez en cuando Cuando tengo la oportunidad Yo la canto ¿Cuál? Hasta que te conocí a Juan Gabriel ¿La has escuchado? Sí Muy hermosa No sabía De tristezas Ni de lágrimas Ni nada Que a mí me hicieran Llorar Yo sabía De cariño De ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré No, no Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que Te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar jamás Porque ahora pienso en ti Más, más que ayer Mucho más Hay muchas personas Que buscan lo más fácil Y se conforman Pero me di cuenta Que tú Haces una y miles de cosas Para sobrevivir Pero cambia esa cara Vamos, para mí no sé Ánimo que tú puedes Y sé Que vas a salir adelante Porque esas lágrimas Se las dedicaste al Creador Y Él Jamás nos abandona Sí Yo sé que es difícil Pero yo sé que Yo lo voy a lograr Arriba Te pongo un abrazo No puedes No puedes